Los juegos que vemos en la imagen pueden ser la solución para tratar de forma didáctica el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Una serie de ejercicios que llevan entre 10 y 15 minutos al día y que permiten mejorar en memoria, en atención, en rapidez, en resolver problemas. Si tú trabajas las funciones que están alteradas, es probable que el niño se concentre mejor o sea capaz de planificarse mejor o incluso sea más hábil a la hora de regular su propio comportamiento cuando está jugando con otros niños. Según un estudio llevado a cabo por la organización NoBrain en siete centros escolares de la Comunidad de Madrid, se resolvió que los pequeños mejoraban en medidas de atención selectiva de manera evidente. Conseguimos que con un poquito de entrenamiento, en mes y medio, los niños mejoran. Una capacidad que es básica, por ejemplo, a la hora de adquirir otras habilidades escolares como la lectura. Este trastorno afecta a más de un 6% de la población infantil y según NoBrain, algunos de los fármacos usados para tratarlo pueden provocar efectos secundarios o no ser aptos para los más pequeños. Con este método, el tratamiento se convierte en un juego. Mientras se están divirtiendo, están realmente ejercitando las tareas que van a mejorar sus capacidades cognitivas de base. Y todo ello con la ventaja de encontrarlo en la red, sin ser necesario comprar ni instalar un CD o tener un dispositivo específico.